Viviana, sabemos que se va a estar realizando un desfile a beneficio de Yanela y Francisco. ¿Me podrías contar cómo surge? Bueno, mira, esto surge a raíz de una chica que es muy buena, que la encontró mi hija en el Facebook, que es Ramona Ropas Bonitas, y ella la llamó y le dijo que quería hacer algo por los chicos, ya que debido a que le impactó tanto la noticia que, por lo menos en el cordón industrial nuestro, no se había visto casos de dos hermanitos así. ¿Qué día se va a estar realizando este desfile? El domingo 21 a las 17 horas. Y va a haber shows, bailes, sorteos de viajes y un montón de cosas más. Para aquellos que quieran estar asistiendo, ¿cómo pueden estar consiguiendo las entradas? Las entradas se venden Muriel Silva Tendencias y yo pienso que también ahí en el lugar del evento. Sabemos que más allá de este desfile también hay gente que se acerca a colaborar. Aquellos que quieran estar dando una mano, ¿cómo pueden estar haciendo? No, no sé, de la forma que ellos quieran. Por ejemplo, nosotros ahora estamos también juntando tapitas. Ahí en San Lorenzo se ha hecho una cadena terrible en los colegios, Santa Mónica, en el San Carlos, un montón de lugares, como en comercios, en todos lados tenemos la verdad un montón de tapitas. Nosotros juntamos tapitas, después cada uno que si quiere colaborar de diferente forma, todo es bienvenido. Gracias. 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 Gracias.